¿Por qué son infieles las mujeres? Estamos simplemente analizando sus conductas. Eso no significa que yo les aplauda o que vea algo como es una infidelidad como totalmente normal o conveniente porque es algo sumamente complicado donde mucha gente sale lastimada. Pero lo que sí quiero dejar claro es que las diferencias que yo estoy resaltando en este caso entre el hombre y la mujer son para que vean que las motivaciones básicas en algunos casos coinciden, pero en otros pueden ser totalmente diferentes. Y no siempre tienen que ver con el hecho de que una persona, sobre todo la mujer, quien es tan severamente juzgada por la sociedad, carezca de valores o principios o se le califique con un término peyorativo como sería, no sé, una zorra, una golfa, una prostituta. Eso que rara vez se utiliza para un hombre. Y también quiero recalcar algo muy curioso de diferencia ante una situación de infidelidad masculina y una femenina. Cuando un hombre engaña, la mayoría de las veces la familia y la sociedad empuja, obliga, presiona a la mujer a que lo disculpe, a que lo perdone, a que luche por su hombre, que lo reconquiste, que trate de salvar su matrimonio. Sin embargo, cuando es la mujer la que pone el cuerno, los hombres le dicen, búscate otra, córrela, quítale a los hijos, es una tal por cual, no son tan magnánimos, no son tan comprensivos ante la infidelidad femenina. Pero bueno, vamos ya directamente al análisis de las causas y motivos por los cuales una mujer puede ser infiel. El más frecuente es cuando siente que hay algún tipo de maltrato, abandono o indiferencia por parte de su pareja. Todo lo que los hombres son mucho más visuales y pueden sentir una enorme atracción por otra persona a través de la vista, las mujeres somos mucho más auditivas. Podemos llegar a engañar a nuestra pareja por alguien que nos hable bonito, que nos preste un poquito más de atención. Que nos haga sentir queridas, que nos haga sentir especiales, sobre todo si nuestra pareja primaria nos tiene arrumbadas y ya no nos ve con esos ojos de amor, de adoración, ya no tiene esos detalles románticos que tanto le gustan a las mujeres. De hecho hay una canción que dice, que mal amada estás, que triste se te ve, que la utiliza un galán para seducir a una mujer casada. Y por ahí, créanme que es muy muy fácil cuando una mujer está en un momento vulnerable, sintiéndose sola, abandonada, fea, que ya no es alguien importante para su pareja. Si llega un galán que le habla bonito, es bastante probable que ella pueda caer en esa infidelidad. Y no porque ella haya salido a la calle a buscarlo, sino simplemente porque las cosas se van dando de esa manera. La segunda causa por la cual puede ser infiel una mujer es por venganza. Yo he escuchado señoras que me dicen, ya estoy harta de que mi marido me ponga el cuerno, ya estoy cansada de que sea yo la que tenga que quedarme aquí encerrada en la casa, y yo le quiero pagar con la misma moneda. Y puede ser desde algo aparentemente inofensivo como ir a bailar, más que bailar, ir a ver bailar a estos chicos que son los Chippendales famosos, los chicos ahí que se ponen una tanguita y que se desnudan, y que van las señoras con todas sus amigas ahí a divertirse un rato, para querer sentir esa libertad, o inclusive escogiendo a alguien específico con el cual engañar al marido como para lastimarlo, para que sienta lo mismo que sintió ella. Tercera causa por la cual puede ser infiel una mujer sería lo que yo llamo inmadurez psicológica. Esto se da con mucha frecuencia entre las mujeres que se casaron muy jovencitas, que realmente no vivieron, que no fueron a fiestas, que no pudieron tener la oportunidad de conocer a varias parejas, en general de divertirse, que tal vez salieron embarazadas, que desde muy temprana edad se ven ante la responsabilidad ya de una señora casada, y que todavía tienen inquietudes, que todavía sienten ese deseo de salir, de hacer lo que hacen sus demás compañeras que están solteras. Y esa tentación puede llegar a ser algo muy, muy, muy fuerte. No significa que entonces el marido, o si ahorita tú como caballero estás viendo este video, digas, ah, bueno, la voy a tener encerrada para que ella no tenga esas inquietudes. Más bien tendrías que comprenderla y cuando te sea posible, inclusive, acompañarla. Si ella quiere ir a bailar, o si se quiere poner ropa de moda, porque si se lo prohíbes, lo que va a suceder es que te va a ver como un papá, ya no te va a ver como una pareja. Otra causa más por la cual una mujer puede ser infiel, cuando empieza a ver a su marido como muy poquita cosa. Esto se da entre las mujeres que trabajan, a mí me lo han confesado, me lo han dicho, me dicen, es que mi marido es un mediocre, pues terminamos la carrera juntos, pero él no ha hecho nada, él no gana lo mismo que yo, en el trabajo conozco hombres inteligentes, brillantes, interesantes, que son ejecutivos, que son triunfadores, y llevo a mi casa y veo a mi marido, ya no tengo nada de qué platicar con él, ya me aburre. Ese sería el término que utilizan, y pues ven el pretexto ideal para involucrarse con hombres que les puedan dar mayores satisfacciones. Otra causa puede ser, y es muy derivada del anterior que acabo de mencionar, por dinero. Hay hombres que llegan con una persona que aunque tenga compromiso, le bajan el cielo y la luna y las estrellas, pero no sólo a nivel de hablarle bonito, sino que la llevan a buenos restaurantes, le compran ropa, tal vez le compren alguna laja, la diviertan, la pasen, y ella quiere vivir esa experiencia. Sería por la cuestión económica. Hay otras que sí pudieran caer, no quiero usar el término tan duro como sería la ninfomanía, que es un deseo sexual así desbordante, pero ¿qué creen? Las mujeres también llegan a sentir una enorme insatisfacción sexual dentro de la pareja. Y si de pronto llega un caballero que sabe exacto cómo tocarlas, cómo romancearlas, cómo hacerles sentir maripositas, cómo volver a despertar su sexualidad como si fueran adolescentes, también es muy probable que puedan caer. Y otra causa más es cuando encuentran el verdadero amor demasiado tarde. Cuando me dicen, pues me casé por salirme de mi casa, me casé porque me refugié en este chico que era mi novio, pero realmente no estaba yo consciente de lo que estaba haciendo, y ahora encontré a una persona con quien realmente me entiendo, con quien me siento plena y con quien me siento feliz. Nuevamente, no es que yo esté justificando estos pretextos o razones o motivos que dan las mujeres, pero es lo que yo he escuchado con mayor frecuencia. Y hay otra parte que quiero explicar aquí también para que quede más claro. ¿Con quién es infiel la mujer? Fíjate que caen más o menos en estas categorías. La primera es con alguien allegado a la familia. A veces son infieles con un amigo de la familia, con un primo del marido, con algún socio, con personas a quien ven con muchísima frecuencia y que van y que las consuelan y que les hablan bonito. Entonces, no siempre va a ser con un absoluto y total extraño. La segunda categoría de hombres con las cuales pueden engañarte es con prestadores de servicios, pero no todos, por favor, no. Si tu esposa está yendo al psicólogo, con el médico, con el sacerdote, o el consejero espiritual, o el maestro que le está dando algún curso de superación personal, no los juzgues a todos de antemano. Pero los hombres que están en esta profesión suelen ser más empáticos, suelen ser más comprensivos, suelen tener la enorme capacidad de escuchar qué es lo que la mujer tanto necesita. Y ni se diga si se da en un contexto donde ella abre su corazón, le cuenta sus problemas a este prestador de servicio, puede surgir desde un amor platónico, que es nada más basado en una simple admiración sin que lleguen a algo físico, hasta realmente un tórrido romance. ¿Con qué es otra categoría de personas con las que te puede engañar una mujer? Con algún exnovio del pasado. O con algún compañero de trabajo, que la convivencia es constante y que aunque no originalmente la intención no sea decir ¡ay, está muy guapo este muchacho, le voy a poner el cuerno a mi marido con él! Sino que el trato se va dando, se va dando, se va dando hasta que surge esa chispa, hasta que surge esa magia. Y ni se diga a través del Internet. Ahorita el Internet está generando la posibilidad de que una mujer desde su propio hogar, sin tener que salir a la calle y llegar tarde o que la está encelando o checando, inclusive en las horas de la mañana o de la tarde, ella puede involucrarse sentimentalmente de manera cibernética y pues esa fantasía que ella elabora puede ser un poquito de la alegría que tanto necesita. De hecho, hay un fenómeno muy curioso con las mujeres y las telenovelas. ¿Por qué son tan, tan, tan populares las famosas telenovelas? Porque las mujeres se identifican con la heroína. En el momento que la señora está sentada viendo la televisión, se le olvida, aunque sea por un instante, los problemas económicos, lo aburrido que es su marido, lo latosos que son sus chiquillos. En ese momento ella es la heroína con el muchacho aquel, el actor que está representando el papel del Príncipe Azul y se evaden viendo la novela. Lo cual, pues no era tan peligroso porque no deja de ser un actor que es muy lejano, pero ahora con Internet el vínculo es infinitamente más estrecho y sí puede llegar a haber una comunicación con esa persona aunque viva en otro país, aunque viva en otro lado del mundo. Y entonces el foco de atención de la señora ya no va a estar en su pareja, sino en ese galán cibernético. Al yo estar describiendo algunas de estas causas que no son todas como mencioné en el video de por qué son infieles los hombres, si quieres más información te sugiero que leas mi libro Cuando dos no son suficiente que se puede adquirir a través de mi página www.luciserrano.com.mx Y ahí vas a tener todos estos detalles Pero si tú eres un caballero que está escuchando que está viendo este video por favor esto no es para que te pongas celoso y para que te pongas con un estado de alarma absoluto sino más bien que veas de manera preventiva qué es lo que se puede hacer porque créeme también a los hombres no sólo el corazón se les parte en mil pedazos cuando su mujer los engaña sino que su ego su ego se ve muy, muy afectado muy lastimado y realmente no lo pueden entender y si eres mujer y en este momento estás ante alguna de estas tentaciones que yo acabo de describir te dije que no te voy a juzgar ni te satanizo y menos quiero decir algunas frases que suenen moralistas pero sí te pido que reflexiones un poco antes de meterte en serios problemas si realmente tu relación de pareja ya no tiene remedio ya no se puede hacer nada al respecto estarías en todo tu derecho de separarte de divorciarte de buscar otro camino que sea más satisfactorio para ti pero si todavía hay aunque sea un rayito de esperanza de algo que se pudiera hacer en tu matrimonio sobre todo si buscas ayuda profesional apropiada primero inténtalo antes de refugiarte en otra persona porque créeme las cosas se te salen de las manos aunque tú creas que empezó algo como un coqueteo sin mayor problema aunque no hayas llegado tan lejos como acostarte con la otra persona a veces te puedo decir algo que no dudo si eres mujer no te va a sorprender si eres hombre tal vez te sorprenda es más poderoso un enamoramiento a nivel emocional que inclusive un acostón como los señores a veces tienen esa especie de desahogo con alguien que nunca la vuelven a ver pero que no siente nada por ella y yo he visto mujeres que se involucran con un amante y que después si lo tienen que dejar siguen pensando en él toda la vida como heroína romántica con un amor imposible o si se involucran con él se les viene el mundo encima de una forma caótica no saben cómo manejarlo con el marido con los hijos con la sociedad y no siempre ese galante va a responder como tú lo pensabas o como tú lo imaginabas por eso si necesitas por favor pide ayuda apropiada a quien no te juzgue y que te sepa comprender hasta la próxima no te juzgue no te juzgue a quien no te juzgue Gracias por ver el video.